Chilpancingo, debido a los asesinatos y últimamente amenazas de muerte de las que han sido víctimas políticos, ya son 13 candidatos los que han solicitado medidas cautelares en el Estado. Los últimos en unirse a la lista es la candidata a diputada federal de Morena, Rosario Merlín García y el abanderado del PRI a la diputación local por el Distrito 21 de Taxco, Omar Jalil Flores Majulde sumaron a la lista de candidatos que solicitaron medidas cautelares. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en el Distrito Federal 09 de Acapulco, Rosario Merlín envió un documento a la Junta Local Ejecutiva del INE para solicitar medidas cautelares. Imagen ilustrativa Foto, especial según información de bajo palabra, lo anterior fue confirmado por el vocal presidente del INE, Dagoberto Santos Trigo, quien explicó que el trámite legal estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación. En el caso del alcalde con licencia de Taxco y candidato del PRI a la diputación local por el Distrito 21, Omar Jalil Flores Majulde, este envió un documento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y EPC para solicitar el acompañamiento del órgano en la petición de medidas cautelares de parte de la Secretaría General de Gobierno. Imagen ilustrativa Foto, especial de acuerdo con el consejero presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, Flores Majulde no dio motivos del porqué su solicitud descartando con ellos y se trató de presuntas amenazas de muerte. Tanto Rosario Merlín como Omar Jalil se suman a la lista de candidatos a puestos de elección que por inseguridad han solicitado la intervención del gobierno estatal para su protección. Por el PRI han solicitado medidas cautelares los candidatos a diputados federales, Edelchona Morales, María de los Ángeles, Salomón Galeana y Flavia García García. Así como el candidato a la alcaldía de Teloloapan, José de Jesús Martínez Martínez. Por la coalición por Guerrero al frente, la lista la conforman, Bernardo Ortega Jiménez, Erika Alcaraz Sosa, Gustavo García Velo, Juan Mendoza Acosta, Ana Laura Medina Velo, Eder Nájera Najera y Eloisa Hernández Valle. En esta nota, Guerrero Elecciones 2018 Candidatos Medidas Cautelares INE.